¿Qué es la teléfono IP? ¿Qué es la teléfono IP? En pocas palabras de lo que nos están hablando es que lo que se puede dar o lo que se puede presentar es lo que tenemos aquí en pantalla. Por ejemplo, tenemos un teléfono que se está comunicando con el Astris y ahí ya se crea un canal ZIP. Y por ejemplo, entre el Astris y un servidor que es de nuestro proveedor, se puede crear un canal RCDI. Y el proveedor a su vez está conectado a la PSTN donde se realiza la llamada. Y para una llamada que está realizando este teléfono hacia un teléfono que está en la PSTN, se realizan dos canales. Un canal acá y el otro canal acá. Por ejemplo, tenemos distintos tipos de canales. Por ejemplo, tenemos canales para CIP, tenemos canales para IACS, tenemos canales para H323, para MXB. Bueno, tenemos canales digitales, analógicos. Y todos estos canales están ubicados en USR, LIV, Asteris. Ahí hay una carpeta que se llama Módulos. Y ahí se pueden apreciar todos los canales que tiene nuestro Asteris. Entre otros más, hay muchos más. Por ejemplo, entre los canales que se pueden apreciar, por ejemplo, hay un canal que se llama Changi On Zap. Ese canal nos permite comunicarnos a la PSTN a través de tramas E1 o T1, ya sean analógicas o digitales. Con tarjetas de tipo TE, como la 410p, o TDM, como la típica 400p, 800p o 2400p. Ahora, respecto de conexión hacia la PSTN, estas tarjetas son relativamente caras, dependiendo de la que deseen comprar. La diferencia entre una y otra es que algunas poseen calidades mayores, por ejemplo, como cancelación de eco por hardware. Si bien estas opciones se pueden realizar por software, que la traiga por hardware es mucho mejor. Haciendo una analogía, más o menos, es como cuando uno compra un computador y desea realizar, por ejemplo, un RAID de disco. Es mucho mejor realizarlo a través de hardware que realizarlo por software con un Windows 1000 server, por así decirlo. También, haciendo un resumen, más o menos, y deteniéndonos aquí un momento, en el video tutorial pasado hablamos de los códecs. Hablamos, por ejemplo, que hay distintos tipos de códecs, G.711, que es de 64 kbps, G.723, G.726, G.729, GCM, ILVC, entre otros. También hablamos que, asociado a esto, también hay protocolos VOIP de señalización, que permiten establecer la llamada entre los dos extremos, entre los dos clientes. Entre los más comunes está SIP, H323, IACS, MGCP y SSP, que es el Cisco Skyny, el protocolo propietario de Cisco. También indicamos, por ejemplo, que en la señalización de llamadas, en Asterix la realiza el procesador, o sea, toda la carga se la lleva al procesador. El equipo Cisco, para los que trabajan en tecnología Cisco, la realizan los DSP o los PBDM, que son unas memorias que se le ponen a los equipos de enrutamiento, dependiendo la memoria que le pongamos, es el número de canales que nos soporta. En este caso, en Asterix, toda esa función la realiza el procesador. Por ello, entre más llamadas tengamos, más recursos vamos a necesitar de la máquina y, por ende, va a tener que ser mejor hardware. Por último, también algo muy importante que mencionamos en los video tutoriales pasados, es el tema de las aplicaciones. Las aplicaciones, en pocas palabras, la función de las aplicaciones es realizar las funciones, valga la redundancia de la PBX. Entre las más comunes, tenemos Vial, Hangup, Wait, entre otras. Por ello, ya llegamos a este punto en donde tenemos que hablar de lo principal del núcleo, de una de las cosas más neutrales de la PBX en Asterix, que es el tema del plan de llamado. Aquí tenemos en pantalla, Vial, Plan, se trata de la configuración de la centralita Asterix, que indica el itinerario que sigue una llamada desde que entra o sale del sistema hasta que llega a su punto final. Se trata en líneas generales del comportamiento lógico de la centralita. O sea, en pocas palabras, imaginen que tenemos nuestro central Asterix, tenemos definidos nuestros usuarios, todavía no mencionamos dónde se definen, pero lo voy a mencionar en nuestro archivo C.conf, tenemos nuestro usuario definido, está bien, pero ¿cómo se van a comunicar ellos? ¿Qué es lo que van a hacer? Por ejemplo, ¿cómo definimos que para tales grupos de usuarios, si ellos quieren salir a hacer una llamada, lo pueden realizar? O ¿tales grupos de usuarios están restringidos y solamente pueden hacer llamadas de tipo local? Ese es el plan de llamado. Es que vamos a hacer con nuestra llamada. La vamos a comunicar hacia la PSTN, la vamos a comunicar hacia un proveedor IP, ciertos usuarios van a poder realizar ciertas funciones y ciertos usuarios no van a poder realizar ciertas funciones. La sintaxis del plan de llamado es la que vemos aquí en pantalla, es extend, igual, guión, número, en este caso es, o un nombre. Después viene la prioridad y la aplicación, esa es la sintaxis básica. Tenemos un ejemplo abajo en donde se define como contexto, entrada, y se define una extensión de tipo S. Estas son extensiones especiales que vamos a explicar más adelante. Solamente lo voy a explicar como ejemplo. Ahora son extensiones que nos permiten recibir llamadas por un canal dado. Esta función S por lo general se ocupa cuando realizamos IBR, ya que se recibe la llamada y entra dentro de un conjunto. La llamada puede ser un número arbitrario, por así decirlo, por eso no aparece un número ahí. Entonces, tenemos que cuando ingresa la llamada, lo primero que se haga, se va a contestar la llamada. Se fijan un número, en este caso es un nombre o una letra, que es para indicar que se está recibiendo una llamada por un canal dado. Después la prioridad, se fijan en orden ascendente, por así decirlo, 1, 2, 3, indicando que esto es lo primero que se realiza. Y después la aplicación, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces, lo primero que va a hacer, va a responder, después va a reproducir un adiós y después va a colgar. Eso es lo que está haciendo, ese es el plan de llamado. También tenemos en nuestro archivo zip.conf, lo que se llaman las extensiones. Esto es muy importante que comprendan, que dependiendo si lo hacemos a mano, si ocupamos alguna interfaz, es el archivo donde se guardan los usuarios. Por lo general, cuando lo hacemos a mano, se crean el archivo zip.conf. Cuando se ocupa interfaz gráfica, en el caso de AsteriskWi, se realizan el archivo uses.conf, y también cuando se ocupa FreePBX, creo que lo hacen otro archivo que se llama zip-algo. En ese archivo .conf se guardan los usuarios. Entonces, un usuario, ahora que recuerdo, me consultó que no podía hacer la instalación del AsteriskWi. Esto ocurrió porque la semana pasada cambiaron los repositorios de SDN para hacer la instalación vía web para el AsteriskWi. En los foros de videoaprendizaje sale el how-to de cómo realizarlo de la forma actualizada, que ya está colgada en internet. Entonces, una extensión en telefonía tradicional, la extensión es asociación con teléfonos, interfaces o menú. En Asterisk, una extensión es una lista de comandos a ejecutar. Las extensiones acceden cuando se recibe una llamada entrante por un canal dado. El usuario que ha llamado marca la extensión, y se ejecuta un salto de extensiones desde el dial plan de Asterisk. Entonces, en pocas palabras, y resumiendolo para que lo entiendan, una extensión es un usuario que definimos en nuestro archivo zip.conf. Aquí tenemos un ejemplo. En nuestro archivo zip.conf, nosotros definimos los siguientes usuarios. Por ejemplo, aquí estamos indicándole que el usuario va a ser el número 200, y tenemos, en pocas palabras, tres tipos de usuarios, o tres definiciones de usuarios. Por ejemplo, tenemos un tipo de usuario, que es user, cuya entidad hace llamadas a través del Asterisk. También tenemos una entidad de tipo peer, que es la entidad que recibe llamadas del Asterisk. Y también tenemos una entidad de tipo friend, que hace las dos funciones, llama y recibe. En este caso, cuando definimos un usuario de tipo C, para que se comunique con otro teléfono, por así decirlo, tiene que ser de tipo friend. Después definimos el username, en este caso es el nombre de usuario, 200. Definimos su contraseña, con secret, y después viene el caller ID. Esto está en este orden, pero el orden puede variar. El caller ID, lo que hacemos, estamos definiendo que para el anexo 200, lo que aparezca en pantalla, o en el visor de la otra persona cuando recibe una llamada de este anexo 200, diga Julio Valenzuela. De forma de poder identificar las llamadas. Si no hiciéramos esto, cuando se realiza una llamada a través del anexo 200 hacia otro, aparecería 200. O sea, es una forma de identificar, ponerle un nombre a ese anexo. Después tenemos el contexto. En este caso, se está utilizando el contexto default. El contexto, como le indicaba, es el dial plan. Lo que se va a hacer con este anexo, las funcionalidades que va a tener esta extensión, que era lo que explicábamos anteriormente. Después viene el tema del host. Aquí definimos si el host va a ser dinámico. O sea, la dirección IP de este teléfono o de este softphone, por así decirlo, va a ir cambiando o va a ser una fija. Por eso aparece dynamic o una dirección IP. También podemos definir si estamos pasando a través de un NAT. En el caso de que estemos pasando a través de un NAT, se puede setear con YES y si no estamos pasando por un NAT, se le puede decir que no. Algunas de las funciones que están escritas en este usuario tipo 200 son de tipo globales. Por ejemplo, cuando veamos el archivo C.conf, se van a dar cuenta que hay una sección que se llama General, que esa es, por así decirlo, es aplicable para todos los usuarios, y en donde se definen variables globales y aspectos que son válidos para todos los usuarios. Algunas de esas funciones o algunos de esos parámetros, yo los puse acá, pero se pueden definir en esa sección. Cuando realicemos la configuración vamos a mostrar esta particularidad. Entonces, estábamos en NAT. Esto es para indicar si estamos a través de un NAT. Para los que no saben lo que es un NAT, es una traducción. Es cuando nosotros tenemos un rango de dirección interno, un grupo, por ejemplo, 192.168.100.0 con máscara 24, y esa dirección, por ejemplo, sale a una dirección IP pública. Recuerden que las direcciones públicas son las que se embutan a través de Internet. Entonces, si nosotros tenemos una dirección IP privada, y queremos, por ejemplo, registrarlo con un asterisk que está en Internet, tendríamos que indicarle que nuestro NAT es YES. Y después se desprende desde el NAT lo que sigue que es extern IP, en donde nosotros indicamos cuál es la dirección IP externa, por la que está saliendo en nuestro gateway, en este caso, o nuestro router. Después viene disallow, en donde estamos deshabilitando todos los códices. Con disallow all, estamos diciendo que deshabilitando todos los códices, y por ende, después tenemos que permitir los que nosotros queramos. De forma que solamente se utilicen los que nosotros estamos permitiendo. Con la función allow, que es donde estamos permitiendo un lado, que es g.711. Se está permitiendo también, por ejemplo, g.729 o gcm. Después, está la opción de Mailbox, en donde definimos nuestra casilla. En este caso, 200 arroba default. Con arroba default, lo que estamos definiendo es el contexto, que está definido en voicemail, voicemail.conf, para que se configure nuestra casilla. Por ahora, algunas de estas cosas suenan un poco difíciles de entender, pero cuando lo realicemos en la práctica, yo creo que se van a aclarar muchas cosas. Aquí vienen unas opciones de funciones, ya directamente de una central telefónica, como Pickup Group y Cal Group. Estas se responden, por ejemplo, de la función que se llama Cal Pickup. La función Cal Pickup es la función de PBX de descolgar, por así decirlo, y responder la llamada actual que se está teniendo en ese momento, y que se colgó, en otro teléfono, en un grupo de teléfono. Con estas dos opciones que están acá, yo les estoy diciendo que yo pertenezco al grupo 1, y que yo puedo responder llamadas del grupo 1. Por ejemplo, si hubiesen más grupos, un 2, un 3, y yo, por ejemplo, pertenezco al grupo 1, pero también podría responder llamadas del grupo 1, 2 y 3. Después viene la opción Can Re-Invite, donde tiene dos opciones, Yes o No. Aquí lo que se le está diciendo con esta opción es que, si por ejemplo se le dice Can Re-Invite Yes, quiere decir que la comunicación entre dos anexos o entre dos teléfonos, se va a realizar sin pasar a través del asterisk. Cuando se le dice que no, esa llamada directamente tiene que pasar sí o sí a través del asterisk. En pocas palabras, si nosotros le ponemos, por ejemplo, Can Re-Invite No, le decimos que no permite la conexión directa entre dos usuarios, o sea, siempre la llamada va a pasar por el asterisk. En la opción que sigue, que es DTM-F Mode, hay tres opciones. Está la opción de Info, Inband y RFC 2833. En palabras sencillas, para que entiendan esta opción, es el modo en el que se transmiten los tonos. Esta opción se usa en funciones, por ejemplo, de transferencia y de captura de grabaciones, entre otras funciones de la PBX. La opción por defecto es la función de RFC 2833, que es la que vamos a utilizar nosotros y que utiliza RTP para este propósito. Protocolo RTP me refiero. Después tenemos la opción de DIN AIP, lo que estamos diciéndole es que no se va a registrar en esa dirección. Y también tenemos la opción de Permit, que es la que continúa en donde le podemos decir que se registre en una dirección IP o en un conjunto, que tenga un conjunto de direcciones para la cual se puede registrar esta extensión. Después está la opción de Video Support. Esta opción se le puede decir que para este cliente es Soporte Video. La de la versión 1.6 de Astrid, que sea Soporte Video. Después viene la opción de Qualify. En esta opción indicamos, por ejemplo, con la opción Yes, que la latencia no sea mayor a 2 segundos. Está la opción No también. O también podemos definir una latencia que no se sobrepase, que está a medida en milisegundos. FromUser y FromDomain son parámetros que se requieren para el registro, por lo general, con proveedores VoIP. Estos parámetros se escriben o son puestos en el campo From del protocolo SIP cuando se envía el registro. Por ejemplo, si se requiere modificar el campo From y FromDomain, se pueden realizar con estos parámetros que están aquí en pantalla. Y como les mencionaba, esta configuración de usuarios se puede realizar en el archivo C.conf o en el archivo Usage.conf. Hay muchas más opciones, está claro, pero estas son las que más se utilizan o que deberían sí o sí conocer. Respecto del plan de llamados, continuando con este importante, aquí ya estamos hablando del archivo Extensions.conf, el contexto es el dial plano lógica del comportamiento del Asterisk. Se divide en uno o varios contextos. Un contexto es una colección de extensiones. Por ejemplo, un contexto sería ese. Aquí tenemos el contexto entrada. Y se definen, como dice acá, es una colección de extensiones. Si vamos al ejemplo, se fijan, estén, estén, estén. Y aquí tenemos el ejemplo más claro. Y los contextos existen para poder diferenciar el lugar donde se encuentra una llamada para aplicar políticas de seguridad. Asterisk no se comporta igual cuando llama a un usuario y marca el 1 o cuando un usuario local marca el mismo 1. ¿Qué quiere decir esto? A ver, quiere decir, por ejemplo, que podemos decirle a ciertos usuarios que pueden hacer llamadas a ciertos lugares, que tengan salidas celulares, que, por ejemplo, pueden solamente hacer llamadas a teléfonos de red fija, entre otras opciones. También se pueden aplicar menús y submenús diferenciados. Se desprende lo que mencionaba anteriormente. Y en general es una forma de diferenciación. Poder diferenciar qué es lo que pueden realizar ciertos usuarios de ciertos, de otro tipo de usuarios que tienen mayores restricciones. Respecto de los patrones de numeración en Asterisk, el plan de numeración no está limitado a sólo números fijos. Se puede utilizar también patrones de números para controlar el flujo de las llamadas. Para esto, el identificador de la extensión debe iniciar con el símbolo guión bajo. Y tenemos los caracteres especiales. Tenemos, por ejemplo, que si se utiliza el carácter X, acepta un número que va del 0 al 9. Si se utiliza el carácter Z, acepta un número que va del 1 al 9. Si se escribe el carácter N, se acepta un número del 2 al 9. Si, por ejemplo, tenemos entre corchetes 5-7, acepta el 5, el 6 o el 7, pero es solamente un número. Y también tenemos el punto, que es un comodín que corresponde o que acepta más de un carácter. Podrían ser varios caracteres, 1, 2, 3, los que sean. Respecto del plan de llamados, siguiendo con el archivo extensions.conf, tenemos variables que son de gran importancia para realizar el plan de llamados. Entre las más importantes son las que están aquí en pantalla. Tenemos, por ejemplo, carer ID, su signo peso para atraer el valor, que indica el carer ID actual, el nombre y el número. Eso es para indicar, por ejemplo, para atraer la persona que está haciendo la llamada. El que sigue, el constex, es para atraer el contexto que está utilizando esa llamada. Después viene extend, que es para la extensión actual. Por ejemplo, yo tengo mi teléfono, marco 200 y ese, con ese, con signo peso y entre paréntesis extend, yo puedo traer ese número que marcó el usuario. Tenemos también channel, que es para ver el canal. Dial status, que es para el estado de la llamada, que puede ser no disponible, que esté congestionada, esté ocupada, no ha sido respondida, respondida, cancelada o colgada. También tenemos la variable de tipo date time, que es para verificar la hora actual. Y también un comando muy, pero muy útil para verificar errores, para ver qué es lo que está sucediendo de fondo. Es el comando no, en este caso se está utilizando con una variable, para mostrar ese valor de esa variable en el CLI. El CLI es la shell del asterisk, en donde se puede verificar, por ejemplo, el usuario, entre otras funciones. Lo vamos a ver cuando estemos realizando directamente la configuración de los archivos. Aquí, las más importantes, y que vamos a utilizar, todas son importantes, pero vamos a utilizar bastante calerid, y extend, para hacer algunas funciones y algunos ejemplos. Aquí ya tenemos algunos ejemplos, mezclando lo que mencionábamos anteriormente, las variables y de los caracteres especiales. Por ejemplo, tenemos extend, y aquí le está diciendo que va a comenzar con el guión bajo, después se va a marcar un número que es 2, 0, y después pueden venir dos números que van del 1 al 9, y lo primero que van a hacer, lo primero que va a hacer, va a ocupar la aplicación DIAL. Esto todavía no lo hemos visto, pero es necesario mencionarlo, pues vamos a verlo en más detenimiento. Va a ocupar la aplicación DIAL, o sea, va a ser un marcado, sobre la línea SAP, o sea, va a ser hacia la PSTN, con el valor que el usuario marcó, o sea, si el usuario marcó, por ejemplo, aquí, 20, 20, por así decirlo, puede marcar eso, 20, 20, se va a marcar ese valor, pero se le van a restar los dos primeros dígitos, con 2.2, lo que le estamos diciendo, que solamente vayan estos dos dígitos que están acá, que estos dos dígitos los elimine, porque esto es para crear una regla, o sea, se le está diciendo aquí, que todos los, por ejemplo, no sé, estoy inventando, pero puede ser el propósito, que, por ejemplo, no sé, todos los 20 eran para llamar a cierta sucursal, y por ende, yo como necesito el dígito final del usuario, van a ser estos dos números, los que lo identifican, por ende, aquí lo que se hace es 20, 20, que ingresó el usuario, se le van a quitar los primeros 20, y va a quedar solamente 20, con esta opción de acá, de aquí se le puede poner otra opción más, aquí no tiene nada, por ejemplo, si se fijan acá abajo, hay un 90, quiere decir que, por ejemplo, si tuviésemos acá un 10, que se puede marcar hasta 10 segundos, a 10 segundos va a estar llamando, en este caso no tiene límite, y aquí vienen algunas opciones que son importantes, que también les explicamos más adelante, que es T mayúscula, T minúscula y M, con T mayúscula, lo que le estamos diciendo, que el usuario final, en este caso el usuario origen, debería ser, si no me equivoco, el usuario origen pueda hacer una transferencia a la llamada, con T minúscula, le estamos diciendo que el usuario final, puede hacer la transferencia de la llamada, y que, por ejemplo, en esa transferencia, si se hace como tal, o en esa recepción de la llamada, con la opción M, si hay música de fondo, que la reproduzca. Aquí en la segunda opción, tenemos que se va a ingresar un número de tres dígitos, que van del 1 al 9, por ejemplo, cambiamos esto, porque no veo los otros ejemplos que aparezcan en, en, por ejemplo, si fuesen con Z, sería de 1 al 9, o sea, no se contemplaría el 0, si fuese N del 2 al 9, tal y cual como lo definíamos acá, fíjense, X del 0 al 9, Z del 1 al 9, y el N del 2 al 9. En este caso, van todos del 1 al 9, o sea, podría ser 333, 343, y las combinaciones que existen, y lo segundo que va a ser, o sea, vía algo antes que esto, se va a dirigir al correo, voicemail, es una aplicación, que permite verificar el correo, y los parámetros que se le entregan son, el valor de la extensión, o sea, el valor que digitó, el usuario se digitó, por ejemplo, 333, va a ir 333, arroba default. Acá lo que se está indicando, en esta opción de acá, que cuando el usuario ingrese asterisco 98, lo primero que haga es responder. En la opción que sigue, en el ejemplo que sigue, estamos diciendo, por ejemplo, que si empieza algo con 20, y después puede ser un número que va entre el 1 y el 3, o sea, el 1, el 2, o el 3, o sea, las combinaciones que tenemos, son 201, 202, 203, lo primero que haga, ejecute la aplicación DAL, o sea, que llame, a través de qué, ya no va a ser a través de un canal SAP, va a ser a través de un canal ZIP, con el valor que ingresó el usuario, restándole los dos primeros dígitos, o sea, este ejemplo está un poco extraño, porque no, que haríamos solamente con un valor, y que lo envíe a ese resultado que va a ser, por ejemplo, no sé si ingresó 203, va a ser 3, arroba proveedor, ZIP, en este caso a un proveedor, y con un ring de 90, como máximo, y que tanto el destino como el origen, pueden hacer una transferencia sobre esta llamada, el último ejemplo que tenemos, es lo que se hace, por lo general en Chile, con los celulares, se le indica que es, el número empieza con 9, y después pueden ser varios dígitos, por ejemplo, 9, 5, 5, 5, 5, 3, 2, 4, 4, lo primero que realice, envíe la llamada, mediante ZIP, canal ZIP, a la extensión que digitó el usuario, de hecho aquí por lo general se le resta, o sea se hace esto, pero aquí se envió total, con un ring de máximo de 10, y que tanto el destino como el origen, pueda hacer la transferencia sobre esa llamada. Respecto al plan de llamados, siguiendo con extensions.conf, Asterix utiliza algunos nombres de extensión, para propósitos especiales, entre los que tenemos aquí en pantalla, son los mencionados, tenemos I de inválido, S de start, H de hang up, T de time out, T mayúscula de time out absoluto, y O de operador, por ejemplo el que vamos a utilizar, yo creo que en algún ejemplo en el futuro, va a ser el de start, que es para cuando se reciben, por ejemplo llamadas a través de la PSTN, a través de un canal SAP, se realice un tipo IBR, por ejemplo aquí, yo creo que todos han llamado alguna vez, a algún proveedor, o algún, no sé, algún proveedor, a su proveedor de internet, a su ISP, cuando llaman al número que le dan, por ejemplo 600, 300, 300, aparece una voz de una mujer, o de un hombre, que les dice, le da la bienvenida al servicio, y después le dice ingrese, si usted conoce el anexo, ingréselo en este momento, eso es lo que se realiza con la opción S, por lo general, aquí tenemos un ejemplo, donde se define un perfil de tipo incoming, y se definen las extensiones, entonces por ejemplo, lo primero que se va a hacer, cuando se reciba esa llamada, va a reproducir un archivo, de fondo, que dice bienvenido a la empresa, donde va a empezar a decirle, a ustedes ha comunicado, por ejemplo, con video aprendizaje, si desea comunicarse con Marlon presione 1, o si desea comunicarse con Julio presione 2, algo de ese estilo, y si ustedes presionan 1, se debería hacer la llamada, lo primero que va a hacer, va a hacer la llamada, a través de un canal SAP, en el canal 1, estos canales están definidos, cuando uno instala una tarjeta, de tipo analógica, para comunicarse con la PSTN, hay dos archivos que se tienen, que es necesario trabajar con ellos, uno es el archivo SAPTEL.conf, que está en el directorio ETC, en el cual nosotros le indicamos, a esa tarjeta, cómo trabajar, cuántos canales tienes, canales me refiero, por ejemplo, cuántas conexiones, hacia la PSTN tiene, si es 2, 3, 4, si por ejemplo, una TDM, que tiene, se le pueden poner hasta, 4 canales, creo, hacia la PSTN, o es una, por ejemplo, una tarjeta, una X100P, que nos permite, tener un canal, hacia la PSTN, y el otro archivo, el archivo Zapata, en donde se configuran los canales, o sea, cómo se va a establecer, la comunicación, hacia la PSTN, el archivo SAPTEL, que está en ETC, se le dice, cómo trabaja la tarjeta, a nivel físico, y el archivo, zapata.conf, que está en el, en el directorio ETC, a Asterix, se le dice, cómo trabajar con los canales, bueno, y siguiendo con el ejemplo, entonces, se va a, a enviar la llamada, a través de Zap, en el canal 1, y así sucesivamente, aquí, hay un detalle, si, que es de importancia, si se fijan, si el usuario marca 1, va a estar esperando, que se, se termine el timeout, para, para que si, realmente la llamada, se mande a través del canal Zap 1, porque, el Asterix, no sabe si está marcando, va a marcar, por ejemplo, si marca el 2, va a marcar el 2, o va a marcar el 22, por eso, por lo general, hay que definir, algunos nombres de extensión, que son especiales para ellos, para que no ocurran problemas, como timeout, o, por ejemplo, no sé, o inválido, y, si se fijan en el ejemplo, se envían todas las llamadas, por distintos ramales, de tipos analógicos, dentro de las aplicaciones, más usuales, que tenemos, Asterix ejecuta, secuencialmente, los comandos, asociados a cada extensión, esos comandos, son realmente, aplicaciones, que controlan, el comportamiento, de la llamada, y el sistema en sí, en, en los ejemplos, que se muestran aquí, en pantalla, son, son los más importantes, los que más se utilizan, hay muchos más, muchísimos más, pero son los que, a mí me interesa, que entiendan por ahora, seguramente, después, cuando entremos con, configuraciones más complicadas, voy a tener que hacer, otra presentación, indicando, esas, aplicaciones, pero por ahora, necesito que, se aprendan estas, tenemos la aplicación Hangup, que, tal y cual, como lo, como se traduciría en español, es para colgar la llamada, tenemos la aplicación Voicemail, que es para revisar el correo de voz, tenemos la aplicación Dial, que es para realizar la llamada, como tal, GoTo, que es para saltar a otra extensión o contexto, esta, esta aplicación es muy importante, porque nos permite ir saltando entre contextos, la aplicación Playback, que reproduce un fichero de sonido, aquí no está, pero hay otra aplicación, que también es para reproducir sonidos, que es, BadGrom, si no mal recuerdo, si no lo estoy diciendo, de forma errónea, y BadGrom, con Playback, la diferencia que tienen, es que por ejemplo, con BadGrom, si yo reproduzco un archivo de sonido, por ejemplo, ese archivo de sonido, dura 20 minutos, y el archivo de sonido, está diciendo, si usted quiere comunicarse con Julio Valenzuela, ingrese uno, y yo no quiero esperar, a que me siga repitiendo, todo el listado de opciones, yo presiono uno, y automáticamente me conduce, hacia la opción uno, a diferencia de Playback, que si yo reproduzco un archivo, se tiene que terminar el archivo, para yo poder elegir, esa es la diferencia, también está la opción de Answer, que es para contestar la llamada, y la otra opción de Wait, que es una espera, que nosotros podemos delimitar en segundos, son dentro de las aplicaciones, que necesito que memoricen, y que aprendan, ahora ya finalizando, la explicación de este video tutorial, tenemos algunos consejos, que quería dar, respecto de, lo ideal en este caso, es levantar la central Asterisk, o su PBX en sus hogares, de la forma más económica, la forma más económica, de hacer esto, es, utilizando tarjetas, de tipo FQO, que son clonas, clones, de tarjetas comerciales, por ejemplo, hay modems, que nos permiten, comunicarnos con la PSTN, que crean un canal, de tipo SAP, hacia la PSTN, y aquí están los modelos, los chipsets, que funcionan son, Motorola 68202-51, Intel 53.7PU, Intel 537PG, o una Intel Ambient MD3200, en mi caso, yo tenía un montón, de modems guardados, lo voy a buscar, y por suerte, tenía, dentro de todos esos modems, un modem que, el Asterisk, lo reconoce, como si fuese, una FQO, en mi caso, fue una Intel Ambient MD3200, que es la que está aquí, en el ejemplo, que es una placa, clon, de la, de la, X100P, y que no, y cuando uno la inserta, en un computador, e instala Asterisk, no la reconoce, como un modem, la reconoce, como una tarjeta FQO, y, también indico, esta página, porque en esta página, están, más o menos, las fotografías, de, estos, estos tipos de modems, por ejemplo, vamos a abrir la página, de hecho, ya la tenía abierta, ahí, para que se vea, y, en esta página, por ejemplo, ponen las fotografías, para que se vea, el chipset, a ver, voy a tratar de correrlo aquí, si fijan, ahí está, el chipset, eso es lo que se tienen que fijar, lo ideal es que, si no quieren gastar, mucho dinero, en alguna FQO, vayan a darse, un fin de semana, una vuelta, al persa, de su, de su casa, o no sé, a la feria de pulgas, como lo llamen, en sus respectivos países, aquí, por lo menos, en Chile lo llaman persa, y, empiecen a tomar, todos los modems, y empiecen a revisar, los chipset, que están utilizando, ¿por qué? porque, si es así, podrían utilizarla, como FQO, y les va a costar, con suerte, medio dólar, con suerte, ahí tienen el model, ese funciona, aquí, está mostrando el equipo, donde lo voy a poner, vamos, para atrás, que amplí la imagen, aquí hay otra tarjeta, que es la que yo tengo, es un ambient, 3200, es la idéntica, a la que yo tengo, aquí lo que yo tuve que hacer, a la primera, cuando lo vi, tenía un logo pegado a Intel, así que yo le quité ese logo, y cuando vi el chipset ambient, bien, supe que me iba a servir, y, por lo menos, ahí está la fotografía, si se fijan, aquí hay otra más, otra Motorola, eso es un modem, pero que funciona como FQO, en nuestro Asterix, ahora, que puede ocurrir, o sea, puede suceder, que en el peor de los casos, tengan mucho eco, pero se pueden hacer algunas cosas, para suprimir el eco, por medio de software, la ventaja que tienen las tarjetas TDM, o las tarjetas Tium, o Sangoma, que son las marcas principales, de desarrollo de hardware, para Asterix, es que, tienen supresiones de eco, por hardware, en cambio, estas tarjetas, no fueron diseñadas para eso, pero funcionan bastante bien, para hacer pruebas, no hay ningún problema, y son totalmente recomendables, a ver, si me dan un segundo, voy a mostrar, por ejemplo, la que yo tengo instalada, de acuerdo, aquí me puedo conectar, a mi Asterix, a través de SSH, si le doy un M-A, aquí muestra, las características del equipo, y, con el comando, ZTCFG, y con el nivel de verbose, que puede ser a elección, le puse el nivel de verbose 3, podemos verificar, como está trabajando, nuestra tarjeta, en este caso, la que yo tengo, como les mencionaba, es una tarjeta, un telambient, MD3200, y se fijan, que me indica, que la reconoció, que está trabajando bien, y que tiene un canal, para poder configurar, como les mencionaba, lo que vamos a configurar, son dos, es el archivo Zaptel, que le indica, como trabaja el hardware, cuantos, cuantos, cuantos canales, tenemos en pocas palabras, se le dice, el tipo de tono, entre otras opciones, que son las que están aquí, en pantalla, y que son las que yo modifique, entre ellas, son Load Zone, Default Zone, FXSKS1, y Channels, que es el canal 1, en este momento, no voy a explicar, exactamente, que son ellas, pero, quiero que las tengan, en mente, esa es la primera opción, y, el otro archivo, que se modifica, está en etc, asteris, Zapata.com, disculpen, y aquí en Zapata, se agrega, por ejemplo, el contexto, se agrega el canal, que se está utilizando, el tipo de señalizamiento, de señalización, disculpen, que va a ser, FXS, KS, esto lo voy a explicar, cuando estemos realizando, configuraciones, sobre, la, sobre la PSTN, y haciendo, algún tipo de, dial plan, sobre ella, por ahora, solamente, quiero que lo tengan presente, y, lo ideal, es que, si no tienen mucho dinero, como les mencionaba, vayan, a algún, persa, de sus respectivos países, y, compren, en algún modo, en de estos, que son bastante baratos, o sea, no les va a costar, más de un dólar, con suerte, y, lo, lo pueden utilizar, y pueden conectarse, a la, a la PSTN, a través de su asterisk.